Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Luisa Fernanda y soy la psicóloga del Colegio Anglo-Hspano y hoy como colegios les queremos regalar algunas recomendaciones para afrontar esta situación que estamos viviendo a nivel mundial. Así que, comencemos. La situación que estamos viviendo actualmente puede generarnos muchos altibajos emocionales, por eso es importante seguir las siguientes recomendaciones. Es importante que evitemos tener el televisor, el computador o el celular encendidos todo el día escuchando noticias sobre el coronavirus. Vamos a destinar una hora en el día en que vamos a ver noticias, obviamente de una fuente confiable, para que evitemos generarnos mucho estrés y mucho agobio escuchando todo el día noticias sobre esto. El resto del día vamos a hacer actividades diferentes que no tengan que ver con el tema. Lo que estamos viviendo es un cambio de paradigma, es una oportunidad para que renascamos como seres humanos. Pensar en que estamos armando vidas es súper importante. Mi vida está en tus manos y tu vida está en mis manos. Estamos haciendo algo esencial para el bien común, para la sociedad, para el otro y para nosotros. Es súper importante que te levantes temprano, organizes tu cuarto, desayuna y en una agenda planea tu día. Y comiénzalo con la mejor actitud. Es súper importante que evitemos pasar tanto tiempo en la pantalla y busquemos actividades manuales o físicas que podamos hacer dentro de nuestra casa. Usa la tecnología para comunicarte con tus seres queridos, tu familia que está por fuera, tus amigos. Sin embargo, no uses de ella. Aprovecha este tiempo para pasar en familia, para compartir con ella, para reunirte y hacer acuerdos en cómo podemos apoyarnos y ayudarnos mutuamente. ¡Suscríbete al canal!